La Segunda Medalla de Oro La Segunda Medalla de Oro Desde el inicio de la competencia, la pequeña peruana nacida en Huancayu, tomó la punta de la prueba para no despegarse de ese lugar en ningún momento y lograr así la Segunda Medalla de Oro para el Perú y la Sexta en este primer día de competencias del Campeonato Sudamericano que continuará hasta el domingo en el Estadio Atlético de San Luis en la Villa Deportiva Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.